Hola que tal muy buenas gente de youtube en esta ocasión vengo con un vídeo después de la nueva actualización analizando la humildad del bicho digo la habilidad del bicho y bueno para los que no sepan de todas las nerfeaciones que le han hecho a este personaje esta fue la peor lo dejaron prácticamente en la ruina y no me vale entiendan obviamente esto fue obra del mismísimo bicho ya que gracias a su increíble humildad le abrió paso a más personajes a posicionarse en el meta ya que como sabemos era una habilidad demasiado rota que debía de ser ajustada te otorgaba demasiada ventaja ante los demás oponentes que no la poseyeran y bueno a mi parecer ya hay un personaje que ya se posicionó en el meta que estaré hablando de él en un próximo vídeo pero por el momento simplemente te estaré diciendo si sí o no vale la pena seguir utilizando esta habilidad así que ponte cómodo simplemente suscríbete a este canal activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo deja un buen like y ahora sí sin más que decir empecemos con este vídeo empecemos este vídeo diciéndote que tiene de nuevo esta habilidad que le cambiaron y bueno simplemente para empezar nos podemos dar cuenta que le quitaron la velocidad de movimiento las personas que lo utilizaban para la velocidad que yo creo que eran muy contadas las personas que lo utilizaban de esa manera ya que la mayoría simplemente lo utilizaba como una habilidad para cuando se sentían en peligro ya que incluso era un reflejo estaban a punto de mandarte al lobby y era inevitable ya era algo que haces por inercia activar el bicho en la cara ya que pues era algo obvio no así que bueno creo que ese es un punto bastante notorio pero no todo es malo ya que le aumentaron la resistencia del escudo y por lo tanto sigue siendo una habilidad muy mamadísima para lo que debió de haber sido desde un principio una habilidad únicamente defensiva si se dan cuenta aquí tumbaron a mi compañero voy le activo el bicho en la cara y bueno simplemente empiezo a revivirlo y estamos totalmente a salvo no hay manera en que nadie nos dispare por ningún lado en lo que revivo al menos de que nos vengan a rushear hay que movernos y la verdad me gustaría saber tu opinión crees que este pequeño punto de defensa salva la habilidad ya que bueno déjamelo saber en los comentarios y el siguiente punto que debemos de tomar en cuenta es el tiempo de enfriamiento ya que si bien es cierto le redujeron un poco el tiempo de enfriamiento sigue siendo demasiado anteriormente era de 170 si no me equivoco y ahorita es de 120 que sigue siendo bastante carga un poco más rápido eso sí pero no se siente mucho la diferencia la verdad y ahora sí vamos con el verdadero cambio chido y es que a partir de este momento la habilidad pasa a ser únicamente defensiva ya que no vas a poder disparar desde el escudo yo sé que hay muchas personas que estarán molestas estarán viendo en riesgo su jugabilidad y al mismo tiempo habrá personas que estén brincando de alegría porque esto es algo que esperaban ya desde hace muchísimo tiempo y es que bueno incluso si tú avientas una granada desde el escudo estarás cavando tu propia tumba así que yo creo que esta es una decisión bastante buena por parte de la empresa y les estaré diciendo por qué como un usuario del bicho yo te aseguro que después de cierto rato utilizar al bicho dependes demasiado de él en cualquier momento que te sientes en peligro activas al bicho en la cara es algo inevitable es algo que se hace incluso por costumbre y no digo que esté mal pero al final de cuentas prefieres utilizar al bicho que utilizar una pared y creo que eso baja un poco tu jugabilidad quieran o no estuve probando esta habilidad desde la mañana en partidas de clasificatoria en partidas de duelo e incluso en el campo de tiro que no suelo ir mucho al campo de tiro pero también la probé ahí y la verdad puedo decir que la mayoría de veces sentí más la habilidad ahora como una desventaja que como una verdadera ventaja y ahorita les estaré explicando por qué pero no me malentiendan simplemente digo desventaja porque no muchas personas se van a acostumbrar a utilizar esta habilidad como actualmente se debería de utilizar y es una habilidad únicamente de defensa para cuidarte de los daños críticos de los carroñeros de los espalderos para curar amigos porque bueno aquí si se dan cuenta me estoy enfrentando a este chico y yo quería hacer alguna especie de jugada no tenía nada en mente pero quería ver si salía algo por lo menos curioso o chistoso pero la verdad es que no simplemente no le pude disparar ni él tampoco a mí y es lo que les digo pasó a ser una habilidad únicamente de defensa una habilidad que yo describiría como de último recurso ya que como les dije es una habilidad que te puede salvar el pellejo en más de una ocasión pero también tienes que tomar en cuenta que esta habilidad también te puede perjudicar ya que al momento de estar encerrado en una burbuja al momento de tener un espacio de movimiento limitado te pueden venir a rushear ya que tú no puedes disparar desde ahí y va a ganar el que tenga la mejor arma si se mete a tu escudo es decir si tú tienes una mp40 y tu enemigo tiene una m10 o una max7 créeme ¿quién crees que ganaría en ese enfrentamiento a quemar ropa? maravillosa jugar y bueno la verdad déjame saber en los comentarios ¿crees que esta sigue siendo una buena habilidad o ya no lo es? esta es la conclusión final y yo creo que sigue siendo buena para lo que es una habilidad de defensa simplemente hay que acostumbrarse a utilizarla para los que la van a seguir utilizando ya que en lo personal yo siento que hay una habilidad que si vale la pena utilizar por lo menos en esta nueva actualización haré un video más adelante no sé si hoy mismo o mañana pero estén al pendiente suscribiéndose a este canal activando la campanita para que no te pierdas de ningún video dejando un buen like y ahora sí eso ha sido todo sin más que decir nos estaremos viendo en un próximo video